Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los tres, señor. Y felices estamos nosotros aquí, ¿no? Bienvenido, mi hermano. Bienvenido a la Casa del Género Urbano en la ciudad de Barcelona. El señor Atómico Trobe con nosotros. Bienvenido, papá. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y por abrirnos la puerta a nosotros los exponentes, tanto dominicanos como de toda parte del mundo, que siguen evolucionando lo que es la música, tanto urbana, flamenco, todo lo que tenga que ver con música, siguen evolucionando esa rama. Y entonces estamos aquí para seguirle dando empuje a eso. Sí, señor. Y es que en Europa ya está sonando mucho, muchísimo la música suya. Sin embargo, hay gente que se está preguntando, ¿no? Muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué le pasa a Atómico? Por ejemplo, en la canción del humo. ¿Qué le pasa? O ¿cómo se prepara el té de campana? Por ejemplo, yo soy colombiano. Yo sabes. Yo quiero que me expliques. Espera, espera. Atómico, ¿te acuerdas cuando pusimos esa canción aquí? Cuando salió la canción que la pusimos aquí, me cuestionaron todo de qué es la campana. ¿Qué es el té de campana? Por yo ser el dominicano. Entonces ahora sí, el protagonista, aquí él te va a explicar. Porque la campana para mí es la que uso para la salsa de ta, 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 ta. Claro, yo dije que... Hay muchos tipos de campana. Sí, ¿no? Pero la flor de campana, que es una flor alucinógena. Ah, amigo. Porque ya que a la gente le gusta mucho su alcohol, ya cuando está en la discoteca, le gusta sentirse bien, happy. Bien chilín, ¿no? Entonces yo utilicé el tema de la flor de campana como allá... Bueno, los indios también usaban lo que era el té de campana. Sí, para sentirse happy, para sentirse bien. Entonces yo dije, bueno, eso sería una buena propuesta, hacer una canción con esa temática. Usé la temática, fue mi primer dembow comercial. Que impactó definitivamente a Tommy. Hay que felicitar, como él dice, su primera canción que arrasó por el mundo, diría yo. Así es, mi primer dembow promocional. Y gracias a Dios ya hoy por la tercera gira aquí en Europa. Qué bien, qué bien. Ha ido muy bien con esa canción y seguimos convirtiendo diferentes cosas. Oiga, yo tengo un pedacito de lo que empezamos el programa. De hecho, en el día de hoy fue con uno de los conciertos, uno de los shows de la gira que lleva en este momento por Europa. La presentación en la ciudad de Zaragoza. Yo quiero que por ahí, Betico, nos muestre un poquito de lo que fue esta presentación en la que pudiste disfrutar de un público extraordinario, ¿no? Así es, así es. Vamos a disfrutar y ya regresamos con más del creador del té de campana, con el humo, tu vecino. Ponte fresca, mejor dicho, nos tenemos que contar muchas cosas. Ok, estamos aquí en Supernova. Hoy rompemos esta noche, esta misma noche, esta misma noche. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué tal, mi hermanito? No hay que darte mucho al Upanatomy. Otro, güey. La tercera temporada Europa. Chao, chao. chaca' caca' 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 caca chaca' caca' si m'a déd Silk Ahí estaba y a casa llena abarrotada en Zaragoza Uno de los conciertos de la gira europea de este 2017 ¿Por qué otros países has estado, Tommy? Bueno, hasta ahora tengo planteado ir para Argentina de gira Estuve por Brooklyn hace poco Pero quiero ir de gira Promocional, quiero calentar la plaza Allá tanto en Argentina como en Nueva York Para seguir rompiendo y seguir abriendo la plaza Mira, interesante, interesante Y yo quiero que a Tommy nos cuente Tú que dices, hay que reconocer Que es uno de los exponentes del género urbano En República Dominicana Y yo creo que en el mundo Que es jovencito ¿Qué edad tiene? Porque lo vemos así y yo pienso Mira, estoy viendo dos muchachitos aquí No, es que yo soy el viejo El mañana ya pasa a los 30 Nosotros acabamos la juventud No, ustedes me están viendo joven Pero a mí me dicen que yo soy viejo Sí Apenas tengo 23 años 23 Mira, 23 años y ya Es de la mía, es de la mía 23 también 22, cumplo en dos semanas Ah, bueno, mira También espero la llamada suya el día 11 Y siempre Para que me cante el cumpleaños Claro que sí Claro, con todo y té de campana Sí Que me mande mi gatito de té de campana Mira, Tommy Y cuéntanos los proyectos ¿Qué tiene así de en la música para el año próximo? ¿Cómo se visualiza tu carrera? ¿Qué está haciendo para el año próximo para tu público? Bueno, tengo varios proyectos nuevos que estoy trabajando También quiero cuando regrese allá a República Dominicana Visitar el estudio nuevamente Sí Antes que todo Y vengo con una colaboración con un oponente que está colocando éxitos muy bien allá Se llama Lirico en la casa Lirico en la casa Estoy a punto de lanzar ya un éxito con él Cuando regrese allá a República Dominicana Soltamos eso y suelto algo mío también Para que la gente vaya sintiendo el calor de nuevo Que posibilidad hay de que usted no suelte un pedacito de eso Que va a soltar junto al Lirico en la casa aquí así Aunque sea el corito a capela Una frasecita Vamos, dice Esto es una vaina movi pa' que la mami me va a su chapa A mí me gusta el así Pero que sean de raza ¡Ay, ay, ay! Un aplauso El próximo hit del señor Atomigo y otro güey Junto al Lirico en la casa Exclusivo aquí un pedacito ¿Cuándo tienen previsto hacer el lanzamiento de la canción oficialmente? Bueno, no voy a dar una fecha específica Simplemente voy a decir Ya para diciembre tiene que estar en la calle Ya aunque la han pirateado Siento el movimiento de la canción Que vaya gente y ya la han publicado Por ahí en YouTube se han publicado cositas, ¿no? Exactamente, exactamente Pero quiero rodar el video antes que nada Para lanzarla con todo el video y no sea solamente el audio Ahí quería ir yo a los videoclips Ustedes los artistas del Dembow Yo les voy a confesar aquí mismo En vivo y en directo para el mundo entero Que les tengo, o sea, son mis ídolos Porque esos videos de Dembow No ve ahí unas mujeres Como dicen ustedes Meneando toda esa vaina Meneando la chapa Yo porque Dios no me premió con buena voz para ser cantante Y no me iría para el Dembow Si no sería Dembow No va muy bien Y yo trato también de En cuanto a los videos Tratamos de buscar líneas diferentes Y yo, como te fijas Mi nombre a todos mis otros wey Siempre trato de irme ¿Quién trabaja contigo en los videos? FIFLAWR Un saludo para ellos Ha trabajado con nosotros Desde nuestros inicios Siempre es Nosotros somos más una familia Que un equipo de trabajo ¿Qué siente Atomic De ser uno de los representantes Más fuertes De este género? Que unos años atrás Tanto el Dembow Como el reggaetón Como el trap En general el género urbano No tenía esa acogida aquí en Europa Y hoy en día vienes Llenas recintos A través de toda Europa En países donde ni siquiera se habla español Porque vienes por ejemplo de Italia Así es La gente colea tus canciones ¿Qué le despierta eso a uno por dentro como artista? Bueno Demasiada alegría Demasiada alegría Saber que Tus sueños se están haciendo realidad Y Ha llegado más lejos de lo que tú te esperabas Porque Yo empecé haciendo freestyle En los barrios Improvisando Y eso Yo Nunca había escrito una canción Unos compañeros Me influenciaron Me dijeron A ver para que salga en tal canción Entonces me dijeron Tu parte Me gustó Me gustó mucho El pedazo que tú hiciste En tal canción Y yo Bueno pues yo creo que tengo el talento Para seguir haciendo canciones Seguía haciendo canciones Conocí a Leisman Que confió En lo que En lo que yo estaba haciendo Seguí Evolucionando Puliendo Eso que Eso que ya sabía Leisman me presentó A Yonor Castillo Que hoy en día De mi manager Y Nada Aquí estamos Gracias a Dios Llegamos Y logramos el objetivo Y queremos seguir logrando Que bien Es que mira En muy poco tiempo Pasaste de lo que acabas de contarnos A ya contar con casi Medio millón de seguidores A través de las redes sociales Así es Como Como es despertar uno un día Y de repente Tener la fama Y éxito Las canciones pegadas Todas las que has sacado Han sido un éxito Sin duda alguna Al menos aquí en la ciudad de Barcelona Cuando suena una canción De Atomic Otro güey Y esa canción la rompe Y todo el mundo se para Se levanta Yo precisamente No era muy conocedor Del género del dembow Y si no estoy mal La primera canción Que escuché De dembow Y que baile Porque dije Este ritmo se me metió Por la sangre Fue la canción De Tu vecino Tu vecino Que la escuché un día En la discoteca Y dije Uy eso está como Bueno Si supiera Que esa fue la canción Que conectó más rápido Con el público De todas mis canciones Ah si Si De campanada Llevo un proceso Un proceso de trabajo Tanto con el humo Pero Cuando la enseñé Hicimos el lanzamiento De Tu vecino Ya en una semana Estaba Todo el mundo Con la canción Tu vecino Fue La fiebre fue Tan grande Tan grande Que Ya Te digo Un mes Ya tenía Dos millones De views Dos millones De views En un mes Luego de ahí Siguió Siguió Ya creo que va Como por 12 O 13 millones Muy interesante Muy interesante Atomi Cuéntanos A ver De allá del patio Como uno dice Allí Él me entiende Y el público También que nos dice Ustedes allí Los artistas Están unidos Por el género Que A veces uno escucha Una que otra cosa Que un artista Con otro Que se pelean Que Es 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 cierto Eso En realidad Mira Eso que tú dices Que estamos unidos Pero No es cierto Allá Los artistas urbanos Siempre está Uno por aquí Otro por allá Otro por acá Otro ¿Te entiendes? Y hay poca unión Yo creo que si Del género Del género O cuáles son O sea Dime dos Que son tus amigos Que son amigos Del género Que tú dices Son mis amigos Yo soy Yo soy de la persona Que yo te conocí hoy Y si te traté Soy bien contigo Para el reto de la vida ¿Sabes? Y Me llevo bien Con todo el que he conocido Tanto con Con el mismo Mozart Con Secretos Con Químicos Que es del barrio De donde yo salí también Y con todo lo que conozco Me llevo bien Pero siempre Veo Veo Todo tirándose Uno con otro ¿Tú entiendes? Mientras otros De otros lugares Que tanto como Los boricuas Los mismos africanos El género africano De la afrobit Subiendo como Muy fuerte Demasiado rápido Tú comprendes Yo creo que si hubiera Má unión allá En RD Las cosas fueran Diferentes Y mira que Y mira que Como no O sea Para nadie es un secreto Como ha ascendido La música urbana La música urbana Que se hace en República Dominicana De hecho que como hablamos Que ya vienen a Europa Antes solo se salían A algunos lugares De Estados Unidos Pero ya ha logrado Pues Trascender Aquí en Europa En países como hablábamos Que ni se habla El idioma Y que bueno Y que si se unen ¿Verdad? Pues mejor Mejor sería Y a diferencia A diferencia Del género urbano El reggaetón Que se ha convertido Como más en un pop Urbanizado ¿No? Exacto Ustedes lo han logrado Siendo ustedes mismos Sin necesidad De fusionarse Con otros Exactamente Entonces Esos artistas Tienen que buscarlo A ellos ahora A los dominicanos Eso iba a decir Yo Porque si aprovechan Esa fuerza Que están cogiendo Y hacen esa unión Que dices tú Ya los boricuas Están visitando mucho República Dominicana Y se están haciendo Más colaboraciones Que antes Que ese es un punto Que está a favor también ¿Y cuándo es el turno tuyo? Ya que un Bad Bunny Bad Bunny en realidad En realidad No se puede en Puerto Rico Se puede allá En República Dominicana ¿No entiendes? Y gracias a Dios Mira por dónde va Bad Bunny Y ha grabado Con muchos ponentes de allá Que ese es un punto a favor De que pueden ser Un poco más internacional En cualquier mundo Ahí está Sí señor ¿Cuál es el proyecto A futuro Para el señor Atómico Otro güey Después de la canción Que va a sacar Con el señor Lírico en la casa ¿Qué se viene Para el 2018? Bueno Como te digo Siempre trato De hacer cosas diferentes Y vienen muchos proyectos Diferentes No solo de Embo Sí También viene Afro Vivian Ahí viene el remix De una canción De un oponente africano Se llama YC Le hicimos el remix Ya viene Por la compañía Sony Sony Music Las vamos a lanzar Y vienen más proyectos Como canciones R&B Dembo también Trap Muchas sorpresas Y de pronto Una bachatica No entra por ahí Porque mire Yo le voy a decir una cosa Con lo que he escuchado Con lo poquito Que nos dejó escuchar Ahora el nuevo tema De los artistas Que canta Se puede decir Que es de los artistas Que canta Porque uno por ahí Ve en internet Tienen cosas Que suben Y tiran al agua La gente Cantando acapella Y tienen la misma voz Pero habla de Porque si tú dices De que Brian Mayer No canta Entonces dilo claro Ahí mismo Brian Mayer Es que mire La sección Que estoy desarrollando Últimamente Precisamente trata de esto Traer los artistas Del género Cantando acapella Para ver si cantan O no En la primera edición Traje cinco Que nos gustaron Cantaban bien Sin embargo En otra edición Traeré otros cinco Que no cantan tan bien Ya tengo vistos a dos Por una parte Si está Brian Mayer Y por la otra No la voy a desvelar Porque entonces Me tiro a la sesión Y no va a tener acogida Sin embargo En el día de hoy Me encargué de traer A uno de los que sí canta En vivo y en directo Así que ¿Por qué no nos regala Un pedacito De la canción Que usted quiera La que usted elija O la que elija el público ¿Qué te canto? Algo de embo O el mismo té de campana Té de campana Yo quiero té de campana La canción Dice No sé como una mata A ti te pone Esa mente está loca Cuando ella me lechó En la bebida Esa vaina A mí me sigue la nota Después que tú me alocas Tú no me lo quieres traer Y mi chapa ¿Dónde estás? Dime mami Que no guay Ese contagio que tú hiciste No era de verdad Pero me la verdad Va para acá Por estar desde esa final Ahí es ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo tenía un reto Y un jueguito Para Tommy En el día de hoy Usted nos contaba Que en los inicios Hacía freestyle Claro, claro que sí Yo quiero que tire un freestyle Aquí en Zoom Hits Un freestyle Bueno, sí, sí, claro Con la palabra Zoom Hits Dale En Barcelona no me fui Porque yo estoy aquí Sí, yo estoy en Zoom Hits Así mi mito no me fui Nunca me perdí Así como los mangos Ya más aquí Tú me entendiste Porque sí, tú eres de por ahí De República Dominicana De donde yo salí Vi Sabe que la pista la rompí Los dedos suenan así Eso se llama Te de campana Sonando en toda la esquina También en Villajuana De República Dominicana Más tú en la semana Ahora, yo espero Que tú un día Aquí en el programa Que haya un colombiano Que haga esa Todo Porque tú has puesto a Tommy Tú has puesto a Tommy A hacer toda la vertiente De la música Y en todita Te haga un rap limazo Así que yo espero Que Colombia Sí, sí Porque yo hago ese A Tommy Se volvió guerra de nacionalidad Es esto, mi hermano Pero yo me siento Un dominicano más Aquí con ustedes Yo amo República Dominicana La música que están haciendo Y lo felicito Porque ese género Que ustedes están Trayendo al mundo entero Lo están poniendo Muy en alto Al mismo tiempo Que la música latina Y eso es importantísimo Así es Así que Yo Es que Esta silla es un poquito Más atrevida Usted dijo Que se atrevería A cantar bachata Cántenos ¿Cómo sonaría Por ejemplo Tu vecino en bachata O algo así Debería no tener Debería no tener La guitarra La guitarra El que toca la guitarra Noi noi Pero para la próxima Yo lo llamo Pero ese tu vecino Para yo Es como tú Ten caramba La brecha Todos los días Como te colocas Cuando abre la ventana Claro Claro No lo toca la guitarra No lo toca la guitarra Y con la cajita Que hagan otro hit Suena bien En Instagram Como Atomi Otro Wey Se pueden suscribir A mi canal de YouTube Como Atomi Otro Wey También Activen la campanita Para que le llegue Todo lo nuevo Y en Facebook Atomi Otro Wey En todos los lugares Como Atomi Otro Wey Y eres tú Que maneja Tus redes sociales Sí, sí Manejo Todas mis redes sociales Ya ve este dato A las chicas Ya saben No, no Esa pregunta Le interesa a las chicas Primero Si las chicas Que hay por ahí En las redes sociales Comentando con furor Por usted Quiere ser su vecina Que tiene que hacer Que tiene que hacer Para ser su vecina Para que usted Le ponga cuidado No, no tengo que cuidarme Como un profesional Sabes No puedo venir Todas las que me escriben Para hacer el coro Pero todas esas Todas En el corazón de Atomi Yo soy seguro Que hay algo Para todas las fans ¿Verdad? Claro Claro que sí Porque todo se hace Con amor y cariño Si tú no lo haces Con amor y cariño La cosa no se da Esa es verdad Esa es verdad Mira y desde aquí Desde Barcelona ¿A dónde parte? ¿Dónde continúa Tu gira promocional? Si tienes algún concierto Para que lo compartas Con nosotros Bueno ¿A dónde ¿A dónde vamos mañana? Mañana estamos en Figueras En Figueras Mañana Mañana nos vamos a Figueras A llenar la sala ¿Sabes cómo es? Bien ¿Y te quedas aquí en Europa ¿Hasta cuándo? Bueno Me quedo Creo que hasta el 23 de diciembre 24 de diciembre Navidad en casita Como tiene que ser Pues de antemano Muchas gracias Por haber venido A compartir con nosotros Acá Un placer conocerte Mi hermano De verdad que le deseamos Todo el éxito del mundo Y aquí tiene la cámara De Sumis Para que invite A que sigan Toda su música A través de este canal Y a través de todas Sus redes sociales Yo, yo, yo A tome otro Wey Te invito a que Siga y vea Todo por aquí Y pida todas Mis canciones Por aquí Por Chao Me hay que dar Mucha lupana Ahí estábamos Con buena música Y ya regresamos Con Joan Nazari Cuando yo te iba a dar Yo dije que daba A ti te toca más Que la guitarra De banal No banal Con mi crema de oro Tú vas a sonar Con mi crema de oro Tú vas a sonar Con mi crema de oro Tú vas a sonar Con mi crema de oro Tú vas a sonar Con mi crema de oro Tú vas a sonar Quiero ser tu vecino Pa' yo Ver Cómo es que tú te caras Más Papá brillando los días Cómo te colocas Cuando abres la ventana